... ...tres concursantes que van a partir con tres casillas de ventaja, está en juego el bote y también la presencia de una de vosotras en el próximo programa, ya ha repetido Amaya pero hoy quién sabe si será destronada, tendréis que sumar el mayor número posible de aciertos y en caso de que haya un empate tendríamos una pregunta extra con respuesta numérica para desempatar quien más se acerque repite, importante no pasar durante la ronda porque si decís paso vuestro pulsador se va a bloquear durante la siguiente pregunta y nos conviene perder una cabeza durante estos dos minutos dicho esto, mucha, mucha suerte y por 23.000 euros, vuestros dos minutos comienzan Ya, primera película de los Javis como directores La Llamada Correcto, Mar del Mediterráneo con nombre de orden arquitectónico clásico Jónico Correcto, ¿de qué siglo es el puente de dos peligros de Murcia si data de 1742? 18 Correcto, según la banda Los Mismos será maravilloso viajar hasta... Mallorca Correcto, ¿isla griega cuyo nombre viene de Santa Irene en italiano? Miconos Y era turno de María Santorini Santorini Que son las evas en la serie Evangelion, ¿robots o monstruos? Monstruos ¿Robots? ¿Cómo era la zapatera de la obra de teatro de Lorca de 1930? Religiosa Correcto, ¿director de la película con Clint Eastwood y los puentes de Madison? Mel Strip Clint Eastwood, cantante que rima con cabina y que pongamos nos habla de Madrid Sabina Correcto, ¿país de origen de Thalía y Paulina Rubio? México Correcto, ¿el lago de Panticosa está en Huelva o en Huesca? Huesca Correcto, ¿década del siglo XX en que se inauguraron las Torres Kío de Madrid? Noventas Correcto, ¿antónimo de Paz y apellido de Juan Luis, el de la bilirrubina? Guerra Correcto, ¿dios romano del vino y si le añades una N pancete en inglés? Baco Correcto, ¿siglas de Very Important Person? VIP Correcto, ¿las chinches son insectos o reptiles? Insectos Correcto, ¿Velázquez pintó la Adoración de los... Adoración de los... Velázquez, ¿qué pintó? La Adoración de los... Gemelos De los magos Bailarina de 14 años de Degas, ¿es pintura o escultura? Escultura Es correcto, Bahía es un estado de este país sudamericano Brasil Correcto, los nepalíes la llaman Sagarmata y es la montaña más alta de Asia La montaña más alta de Asia Everest Correcto, ¿qué pena la escultura de Chillida en la playa de Onda Reta? El viento Correcto, al fallecer su padre Alfonso X heredó el reino de León y ¿cuál otro? Castilla Es correcto, nombre artístico del cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Bad Bunny, tiempo Y enhorabuena, pedazo de cifra, 21 casillas que habéis conseguido Sí, bien Ha habido momentos que me han encantado ver como Amaya se pillaba los rebotes de su vida Porque digo, no, yo quiero Es que te voy a decir una cosa, que lentitud la mía de hoy, ¿eh? O sea, le daba ahí... No, vea Es una tuya, lentitud la mía, que mejor sea la ninguna Oye, no ha estado mal, no ha estado mal Encantada Y yo encantado de Adoración de los gemelos, un guancado de Velázquez Que igual la inteligencia artificial no puede recrear Es que como tenía que decir algo Iba a decir los pastores Era mejor decir lo que sea, habéis hecho bien, ¿eh? Y si cazamos algún rebote lo haréis aún mejor Gobernanta, la presión para ti ahora Bueno, yo como no me quiero quedar con el estómago triste Y como dice Amaya, pues ya tengo a las meigas preparando la marmita Para merendar, que hoy tengo goberapetito Pues a ver quién pone el punto y final a esta caza Como decíamos, si Ruth no acierta la primera Tenemos opción de sumar más distancia Así que bien atentas a su ronda Suerte para ti, Ruth Gracias Tus dos minutos comienzan Ya ¿Cuántos miembros formaban el dúo musical, el último de la fila? Dos Correcto Día de la semana en el que se estrenó mundialmente la traviata El domingo Correcto Único animal que usa la cola para caminar como si fuera una pata más El canguro Correcto ¿A qué poetisa argentina lude la canción Alfonsina y el mar? Alfonsina Storni Es correcto ¿País africano donde fue descubierta la diminuta rana Minimum? En Madagascar Es correcto ¿Nombre de los tubos por los que asciende la savia bruta de los árboles? Los vasos leñosos Correcto Felipe de Edimburgo renunció por amor a sus derechos al trono de qué país? De Grecia Correcto ¿Capital de la Bretaña francesa? Rennes Correcto ¿Qué año fue el último que estuvieron en Filipinas los últimos de Filipinas? En 1899 Es correcto Gentilicio del antiguo país de Filistia Filisteo Correcto Deporte del que es una leyenda portuguesa, el fondista Fernando Mamede ¿Fondista? Pues atletismo Es correcto Grupo español que sacó el álbum El planeta imaginario en 2016 Ah... Dung and Dung Paramos el tiempo No es Dung and Dung Buscamos un grupo español que sacó el álbum El planeta imaginario en 2016 Eh... Fangoria ¿Algún grupo que os guste? No sé ¿Por homenajear? ¿Paloma lo voy a aportar? A ver... Hay que decir algo Bueno, pero si no sabemos... No, no, pero tenemos que decir algo Lo que queráis Pues digo un grupo Estopa Estopa Entre Estopa y Fangoria Lo dice Paloma y se ríe Fangoria no es... Ni Estopa no es Ni Estopa tampoco es La oreja de Fangoria ¡Ana! La gobernadora necesita 10 respuestas más 55 segundos Todo por decidir prácticamente en el ecuador de esta casa Cazadora Tu tiempo Continúa Ya Disección practicada en un animal vivo Vivisección Correcto ¿El bretón es una lengua oficial en Francia? No Correcto ¿Diminutivo de molla y corte de casquería? Molleja Correcto ¿País británico, origen del tejido tartán? De Escocia Correcto ¿País del lago de Anesí en los Alpes? Francia Correcto ¿A qué escultor está dedicado el Museo Chillida Lecu? Eduardo Chillida Correcto ¿Estudio del origen y la procedencia de la especie humana? Origen antropogénesis Es correcto A la monstera deliciosa se la conoce como costilla de... Adán Correcto Sigue el verso que por mayo era por mayo cuando hace la... La calor Correcto Segunda persona del plural del presente de indicativo de a mover Vosotros a movéis Y es correcto Falta de 6 segundos Era buena gobernanta Qué peinito de algún rebote que no hemos cazado Vamos así Gracias por venir Paloma Con dinero te vas Amaya Hoy cedes el trono a María Zurita Que con vosotros respuestas Seguirá con nosotros en el próximo programa Saludos a las tres Muy amables El bote sigue creciendo A 3.000 euros más En el próximo programa Jugaremos por 26.000 Y ojalá que sea el día en que repartamos el bote Aquí os esperamos Nos vemos ¡Esa chica cobenda! ¡Uy, gracias! ¡Echo increíble! ¡Uf! ¡Ahora por tener aquí la... 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 ¡Ahora por tener aquí la...